En Rihuacha las autoridades reportaron la captura de un presunto cabecilla de los rastrojos acusados de asesinar tenderos en esta capital. Gustavo José Torres González, alias Tavo, al que se le halló en su poder un arma de fuego, es indicado de otros delitos. Alias Tavo como cabecilla máximo de la banda criminal de los rastrojos en Rihuacha. Además, estas evidencias apuntan a que ha venido reclutando jóvenes para esta organización. Las autoridades han confirmado que junto a alias Tavo fueron capturados el conductor de un taxi zapático y una menor de edad, a los cuales se le resolverá la situación jurídica en las próximas horas. La información desde Rihuacha con Yuri Reales, McDaniel, las noticias, un compromiso con la verdad.